Escucha bien lo que te voy a decir. Vender significa intercambiar algo que tú tienes y que tu cliente quiere en cambio de dinero. Punto. Y para que ese cliente te dé su dinero en cambio de tu producto, tienes que demostrarle con el marketing, comunicando, educándolo, haciéndole entender que lo tuyo es más eficaz respecto a la competencia y por ende no lo encuentra fácilmente. Esto significa vender. Vender es un intercambio pacífico y beneficioso para las dos personas, no solamente para ti que quieres vender tu producto o tu servicio. El problema es que el mercado latino está lleno de cursos de venta, motivacionales o de liderazgo que te transmiten conceptos obsoletos o totalmente equivocados. Tienes que ser un líder, tienes que sentirte un ganador, tienes que visualizarte millonario. Emprendedor, a los clientes allá afuera no les interesa un pepino si hoy te sientes Superman, Bill Gates o el Chapulín Colorado. A los clientes allá afuera les interesa saber solamente si tu producto es más eficaz o mejor respecto a la competencia. Punto. Que te sientas un tigre, un ganador, un todo o nada, podrá hacerte sentir mejor, pero este sentimiento no te da ninguna ventaja competitiva a nivel de ventas. Antes lo comprendes y antes podrás enfocarte en lo que realmente necesita tu negocio. En resumen, vender significa intercambio de valor entre dos personas normales. No tienes que usar la fuerza, tu liderazgo, la ley de atracción, el poder de la mente, nada de eso. Tienes simplemente que encontrar una exigencia, una necesidad, un problema en el mercado y comunicar con esas personas en modo normal, transparente, auténtico, haciéndoles conocer tu producto o tu servicio. Punto. Aprende a vender y deja de perder.